Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisol, 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 Marisol El día de hoy les tengo un video masticando chicle y haciendo soniditos de manos Relájate, 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 relájate Primero que todo voy a mandar saluditos, voy a mandar a tres personitas por video Si tus saludos no salen en este no te me sientas, posiblemente en el próximo voy en orden de como me van escribiendo Y el día de hoy, 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 los saludos son para, 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 Alan Luna Alan, 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 Alan Luna, guapito, muchos besos Para Matías, Matías, Matías Alejandro Pérez Aparicio Matías Alejandro, Alejandro, Alejandro Pérez Aparicio Matías, gracias, 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 gracias por ser parte de la pura vida Y por último para Flor, 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 Flor Morales Flor, Flor, Flor Morales Florecita, te mando un beso Gracias chicos por escribirme Me encanta saludarlos Gracias, 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 gracias Flor, 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 Flor ¡Suscríbete! 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 Amigos, hemos llegado al final del video. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan relajado. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Suscríbete al canal, si aún no lo has hecho para que seas parte de la para que seas parte de la pura vida, pura vida. y no olvides dejar tu comentario que me encanta leerte